¡Aquí van los alesianos, llevando a Don Bosco en el corazón! ¡Mira, mira qué locura! ¡Mira, mira qué emoción! ¡Aquí van los alesianos, llevando a Don Bosco en el corazón! ¡Oh, cantemos la vez en la fiesta del siglo ha comenzado! ¡Que te echemos las manos, cantemos al santo de la juventud! ¡Es el regalo que Dios nos envió! ¡Es el honor, a tus divineros, a vos! Con los amigos, con los amigos, con los amigos, con los amigos. ¡Viva nuestra respuesta! ¡En donde de llevar a los jóvenes su corazón! ¡Viva nuestro bebé, que es la realidad! ¡Vamos tus hijos, que queremos cantar! ¡Vamos tu amigo! ¡Vamos tu amigo! ¡Guatemala! ¡Let's go Polska! ¡Let's go Polska! ¡Let's go Polska! ¡Let's go Polska! ¡Vamos! 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 ¡A la noche! ¡A la noche!